Las imágenes que ustedes están viendo son a raíz de un incidente que ocurrió esta tarde en el centro de Frutillar donde un joven se habría ahorcado en el interior de su domicilio. Según la información que nos dio la policía de investigaciones, el joven murió por asfixia por ahorcamiento. No se constituye fiscal en el lugar, solo la brigada de homicidios de la PDI y no se atribuye el acto a terceras personas. Lo interesante es que el joven no dejó carta ni nada que explique las causas del hecho. La identidad del individuo no ha sido revelada por investigaciones hasta tener más antecedentes del asunto. Estaremos ampliando esta información dentro de un rato más aquí en Interradio.